Chicos, vamos prendiendo las cámaras y vamos metiéndonos en esta vista inmersiva para tener la clase. Eso nos ve al revés. Ah, ¿por qué? Yo les veo bien. Yo me veo al revés. No le ve sentada a Araceli, ¿estás sentada, Araceli? O sea, pero es como... Igual se le ve sentada a... La chela se quedó sentada porque está congelada, se le fue el internet, creo, mire. Les envío a que no puedo prender la cámara porque tengo mal el internet. Ya, listo, a ver, chicos. A ver, vamos a tomar en cuenta que hoy en día no tenemos en el libro lectura sobre el realismo social. El libro comienza con el... Con el realismo mágico, que lo vamos a ver posteriormente en clases. ¿Sí? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que trabajar esta parte sin el libro de trabajo. ¿Ya? Solo en el cuerno de materia. Por lo cual, es necesario realizar un organizográfico sobre el contexto histórico y las características del realismo. Y, obviamente, una línea de tiempo digital. ¿Sí? Que hemos venido haciendo. Sobre los autores realistas. Y repartiré autores realistas ecuatorianos en grupos para las exposiciones que se harán la primera semana de enero. ¿Sí? Las exposiciones van a tener tiempo. Cerca de dos semanas para preparar, ¿no? Tomarán en cuenta. ¿Sí? Igual, catorce personas han puesto presente. Faltan seis de las que están en pantalla, chicos. Pongan presente. Comenzamos con la siguiente introducción. ¿Sí? ¿Vemos ahí? Sí, listen. Hola, yo soy Óscar, yo realista. Es un mat del siglo XIX, ideológico movimiento literario anterior a usted en la representación literal y objetiva posible en ideológico, filosófico y estético de la época. El realismo se interesa por los saberes o intenta hacer de la obra de arte un tipo de documento del ambiente de esa época. Después, hay que entender que la literatura realista es heredera de la literatura realista. Es decir, que lo que ellos ven quede... Para entender un poco, vayamos al contexto histórico en el que surge el siglo XIX, se afinanza la burguesía, se forma la nueva sociedad urbana. Además, el romanticismo al público estaba más interesado en representaciones típicos y exóticos, tanto las teorías positivistas como la de esa época. Y la sociedad buscaba y tenía una. Es decir, la ciencia y la razón volvían a estar, por decirlo así, de moda. Toda opción exacta y comprobable, de la forma más sincera posible, del ambiente social. Veamos ahora, suficientemente, las características. Listo, el contexto histórico de este, en este caso de este movimiento, que nosotros en título, no lo vamos a llamar realismo, sino realismo social. Porque, obviamente, el antecedente europeo solo nos sirve de eso, de antecedente. Nosotros debemos estudiar lo latinoamericano y lo ecuatoriano. El título es este, ¿no? Realismo social. ¿Sí? Esta es la escuela literaria que vamos a ver en clases, ¿no? ¿Sí? Este es el realismo social europeo, que después sirvió para este realismo nuestro ecuatoriano. ¿Sí? En que antecedentes históricos se desarrolló, en este caso, ¿sí? Proviene del realismo europeo, que surgió, surgió en la contraposición al romanticismo. Para los románticos, ¿sí? Era necesario tener un final feliz. ¿Sí? Pero la sociedad del realismo ve que ese final feliz es ficticio. ¿Sí? Que no se puede vivir en esa utopía de la fantasía. ¿Sí? Entonces, hay que comenzar a exaltar la realidad, a idealizar, en este caso, mejorar esa idea. ¿Sí? Por lo cual, en las épocas donde aparecen tanto la revolución industrial como el socialismo y la revolución rusa, esta serie de autores, Dostoyevsky, Flauver, Honoré de Balzac, Stendhal, Charles Dickens, Mark Twain, ¿sí? Que son los que vamos a poner en la línea de tiempo. ¿Ya? Comienzan a realizar obras que van en contra de esa utopía de la realidad. Dígame, Stendhal. ¿Tenemos que hacer un cuadro con esas palabras que está subrayendo? Sí, deben hacer. Si hacen un organizador gráfico por todo el realismo, es válido. Si hacen dos, uno con el contexto histórico y otro con las características, también es válido. Sí, pero deben hacer organizador gráfico para sintetizar lo que estamos viendo hoy en día en clases. ¿No se puede poner que es nomás con guiones nada más? ¿Y llaves? Sí. ¿Podemos hacer uno por cada uno, Liss? Sí, pueden hacer uno por el contexto histórico y otro por las características. ¿Ya? Entonces, obviamente, como se vivían una serie de injusticias en la realidad, los realistas buscaron rescatar esas injusticias a través de la literatura para que sea el medio donde se promulgaban esas injusticias. ¿Sí? Lo hicieron, lo hicieron los, los, estos autores, y también después lo hicieron los ecuatorianos. Los ecuatorianos vivieron posterior a la Revolución Juliana, que es la última revolución antes de la dictadura. ¿No? Recuerden que nuestros pueblos habían pasado por varios golpes de Estado. ¿Sí? Y en el tiempo de, de, el hoy Alfaro se vivía una utopía, que después se quebrantó cuando murió el viejo luchador en 1912. ¿Ya? Entonces, obviamente, posteriormente, los gobiernos buscaron, ¿sí? Otra vez regresar a un, un régimen conservador, un régimen de derecha, que promulgó el hecho de que nosotros no tengamos un banco central que emita billetes, sino un banco privado que emita billetes. Y este banco privado se le debía cuatro millones de sucres en ese tiempo. Esto, más el hecho de que en el, en el gobierno se comenzó a autorizar utilizar billetes hipotecarios, fue denunciado por Napoleón Dilo. Y en ese momento se estableció una revolución que se llamó la Revolución Juliana, que puso como presidente a Isidro Ayora Cueva, estableció un banco central que trajo una, una, un, la primera, en este caso, Misión Internacional para Arreglar la Economía del Ecuador. ¿Sí? Entonces, pero, en el siguiente gobierno, en el siguiente gobierno, en el gobierno de Juan de Dios Martínez Mera, hubo una crisis política también, porque se decía que Juan, que, que Juan de Dios Martínez Mera, en este caso, vivía, como es, llegó al poder, de una manera, con un fraude electoral, que quien debió ganar en ese tiempo, es José María Velasco Ibarra, quien fue el primer presidente, que, eh, ha tenido cinco presidencias en el Ecuador, el único, ¿sí? Pero, solo cuatro de ellas ha gobernado, ¿ya? Su primer gobierno, se da entre, en mil novecientos treinta y cuatro, en mil novecientos treinta y cinco. Dígame, ¿qué me iba a preguntar, Nayeli? Dicen, ¿el título es Realismo Social, o Contexto Histórico? Estamos viendo el Contexto Histórico, del Realismo Social. ¿Sí? Entonces, el uno puede servir de título, el otro de subtítulo. ¿Sí? Entonces, Velasco Ibarra, en este caso, provocó, la salida de Juan de Dios Martínez Mera, ¿sí? Para que él comience a gobernar. ¿Ya? Y, sus gobiernos, eran, eran críticos, ¿no? No es que, en este caso, porque él solo terminó un gobierno, de los cinco que tuvo, ¿sí? Y los demás duraron entre uno o dos años, porque, eh, él hacía lo mismo, no se, se, de, no estaban de acuerdo, las personas que integraban su gobierno, con las decisiones que tomaba, y como no estaban de acuerdo, se declaraba el dictador, y otra vez el pueblo se le iba encima de él, pero él pronunció una frase, que era cierta, ¿no? Temen a mí un balcón, y yo seré presidente. ¿Sí? ¿Por eso tenemos todavía su estatua al lado de un balcón? En el Consejo Provincial. ¿De qué presidente? José María Velasco Ibarra, señor Llanes. Ese man, hasta ahora sigue vivo, ¿no, profe? Hasta ahora tiene colegios, creo todo. En la memoria, ¿no? Ah, por eso yo pensé que seguía vivo, y él era el... En la memoria, viva, viva, viva en la memoria de los ecuatorianos, nomás, vive en la memoria, ¿no? Ese fue al presidente que le arrastraron con los sesos por el puente, no, en las calles. Ese fue, ese fue el hoy al faro. Y José María Velasco Ibarra, a pesar de que tuvo cinco gobiernos, pues cinco veces presidente, murió pobre. ¿Sí? Por eso le tienen todavía. No robó. Por eso le tienen como figura política. Entonces, por eso le tienen como figura política, ¿no? Sí. Hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto histórico que vivimos. Vamos a ver las características de la sociedad social, ¿no? ¿Vemos ahí? Sí, le dicen. Desde movilidad, política y eco, todos científicos. No se centran en ciudad, sino que se hacen eco. Tres, estilo sencillo, sobrio, preciso. Cuatro, en sus obras, hay una búsqueda constante de descripciones. Todo eso usando un lenguaje, lo más obfínco, narrador omnisciente. se usa casi exclusiva, literatura cosmopolita, sociológica y racionalista. No pretenden enseñar su... Siete, no fantasía. Es decir, esta literatura realiza... Y para finalizar, la novela, que será el género final, este breve resumen de qué fue el realismo, algunos autores que... ¿Ya? Entonces, de manera general, ¿cuáles son las características del realismo en sí? Gracias. Gracias. Es necesario retratar la realidad. ¿Sí? El narrador se vuelve en sí como si tuviera en sus ojos una cámara cinematográfica. ¿Ya? Donde va escribiendo todo lo que pasa a su alrededor. Todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sí? Busca con esto que los datos que la literatura sea real, sea veraz. Por lo cual, característica principal de la literatura realista es la verosimilitud. O sea, que sea similar a lo real. ¿Sí? No... 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 Pone parte de sí dentro de sus obras. ¿Sí? Los autores realistas ven la realidad alrededor y son lo más objetivos posibles. No manipulan, no ponen su subjetividad en sus obras porque obviamente tratan de trabajar esto del detalle de lo que están viviendo para poder buscar en sí algo de justicia de lo que en ese momento era la revolución industrial antes de la revolución de los trabajadores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay un reclamo general por la injusticia social y a una búsqueda de rescatar las costumbres ancestrales ¿Sí? En el Ecuador vivimos dos épocas ¿Sí? Una la que quisieron retratar el grupo de Guayaquil y otra la que quisieron retratar los indigenistas ¿Sí? Entonces, los unos se fueron por ese rescate de las costumbres ancestrales ¿Ya? y los otros reclamaron la injusticia social en la idea de lo que se estaba realizando en el mundo en ese momento ¿Ya? Utilizan un lenguaje popular las obras del grupo de Guayaquil en este caso están escritas tal como hablaban los ecuatorianos montuvios en ese momento ¿Sí? Si ellos utilizaban mal el español esas obras están en este caso escritas con un español en el diálogo equivocado ¿Sí? Entonces podemos tomar en cuenta eso porque en el lograron el montuvio lograron que en este caso el montuvio se escriba con V y no con B eso lograron el grupo de Guayaquil aquí ¿Ya? Obviamente las personas que analicen las biografías de ese grupo me van a contar un poco más de ello ¿Sí? Entonces buscaban que la identidad de nuestro país nuestra identidad cultural sea diversa que es prácticamente lo que vivimos hoy con la constitución del 2008 ¿Sí? Tomando en cuenta que se debe promover el hecho de nuestras costumbres nativas y el hecho de que vivimos junto a afrodescendientes vivimos junto a a en este caso a a 14 comunidades indígenas y en este y hoy en día vivimos con una serie de migrantes de dos países que viven en el Ecuador ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos países de migrantes que viven en el Ecuador? Nayeli Venezuela Ya uno ¿Y el otro? Colombia No viven tanto colombianos vive vive un un país que en este caso fue produjo una un terremoto si viven hoy día más haitianos que colombianos aquí haitianos españoles ¿Cuáles españoles señor Llanes? Los españoles si hay más españoles aquí que quieran no mexicanos también no 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 españolizados nomás es la idea gente españolizada entonces hay que vivir para los realistas una identidad cultural diversa ¿Sí? Entonces el escritor ya no está más preocupado de esa imaginación de esa fantasía de entretener está preocupado por demostrar que hay en esa realidad social que se me fue de más aquí el corrector que hay en esa realidad social que le rodea porque quiere retratarla ¿Sí? y deja a un lado también en este caso deja a un lado su individualismo ya no le interesa ser individualista que es la característica del del romántico ¿Sí? el romántico es el que vive solo vive solo y sufre es emocional se deja llevar por los sentimientos el realista no ¿Sí? el realista no puede dejarse llevar por los sentimientos ¿Sí? porque si la realidad es cruda si la realidad es triste y se deja llevar por los sentimientos ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría chicos? ¿Qué pasaría de aquí? Repita por favor ¿Podría o no podría demostrar la realidad tal como es si se deja llevar por los sentimientos y las emociones? Sí ¿Y podría? Sí podría ¿Seguros? Sí, claro Sí Si es que usted no demuestra sus sentimientos o sus emociones va a seguir solo oculto usted mismo y no va a dar a conocer Yo creo que no No, no, no podría ¿Por qué? El escritor no El escritor no Ah, pero él no pero ella sí Usted sí pues usted en la vida real sí, o sea tiene que dejarse llevar por los sentimientos pero el escritor realista no, pues no puede dejarse llevar por los sentimientos porque en el momento en que se deja llevar por los sentimientos no puede detallar una muerte tal como es ¿A qué se puede? Si detallar una muerte tal como es en este caso escribir sobre la sangre escribir sobre cómo se están en este caso cómo se está desangrando cómo cómo está muriendo la persona yo eso no lo puedo en este caso si soy escritor y si soy escritor realista no lo puedo vivir con emociones porque si lo vivo con emociones voy a dejar de mostrar lo que vivo por tratar de en este caso de ver ese sufrimiento más que la muerte en sí por ese asunto deja sus aspectos individuales a un lazo ¿Ya? Dígame o sea no lo entendí o sea que para escribir un libro o novela lo que sea que sea del realismo social ¿no debemos llevarnos por los sentimientos? No no porque no hay no hay sentimientos en esa hay pura y cruda realidad si usted lee usted lee Madame Bovary de Gustave Flower que es la novela que empieza mucho este asunto del realismo y se deja llevar por los sentimientos le comienza a juzgar al personaje principal porque tuvo dos amantes en la en la dentro de la historia y ese no es su papel cuando la lee ¿Ya? ese no es su papel Flower quiso quebrar la idea romántica que se tenía en la pareja cuando escribió Madame Bovary y comenzó y la forma de quebrar esa idea romántica es en este caso yéndose por la idea de que una mujer también puede tener infidelidades y así y así lo hizo y eso se escribió entonces si usted se deja por llevar por los sentimientos ahí va a juzgar a los personajes ¿Sí? los personajes en el realismo en Dostoyevsky en Balzac en Benito Pérez Galdós cometen atrocidades yo estoy leyendo esas atrocidades que cometen entonces no puedo dejarme llevar por los sentimientos si leo esa literatura es bien cruda es bien cruda tomar en cuenta lo que vivió ¿Sí? obviamente si queremos dejarnos llevar por los sentimientos de la fantasía hay otro tipo de literatura esta no veamos lo que pasó en Ecuador ¿Sí? y por qué se dio esa posibilidad en nuestro país vemos ahí ¿Sí? donde la literatura retrataba las hazañas de héroes la belleza las virtudes la valentía que en Europa surge una corriente llamada realismo con autores como Charles Dickens y Honorato de Balzac que presentan en sus obras un retrato de la sociedad quienes la habitaban sus demonios fracasos el inconcepto la cruda realidad en el Ecuador esta corriente surgió con la denominada generación del 30 o realismo social ecuatoriano este movimiento se componía de jóvenes con la misma ideología y estética literaria misma edad y sentir y un contexto histórico compartido las principales características de esta corriente son tres una narrativa cercana al hombre cotidiano y sus costumbres donde se muestra su forma de hablar sus expresiones su sentir el deseo de definir una cultura nacional ecuatoriana donde sus personajes son el cholo el obrero el indio el montuvio el transeúnte desconocido el humano el reemplazable por último este tipo de literatura busca protestar protestar contra las injusticias que sufrían estos grupos minoritarios haciendo del realismo social un reclamo la generación del 30